7. Comunicadores Comunicación en Revolución Movimiento Ambientalista Guardabarranco, cambiando la conciencia para el buen vivir El Movimiento Ambientalista Guardabarranco, sensibilizando a los Managua Partida de la Vatulación Si entonces locura la primera vatulación Se puede tener que organizar a la zona que se está viviendo Está bien Escualdamos la Pactula de la Vatulación Un saludo Y más información Enhorabuena De las Masy De la Vatulación Y más información Enhorabuena 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 De la Vatulación Votaderos Autorizados, Distrito 7 Sabana Grande, Nueva Sabana Grande, Pedro Betancur y Carlos Núñez Bueno, aquí andamos esta mañana en una jornada de sensibilización con los compañeros del Movimiento Guardabarranco, la Alcaldía de Managua y con los líderes políticos de los barrios Camino del Río Nueva Sabana Grande, Nueva Sabana Grande, Israel Galeano Consentizando a la población para evitar los brotes de epidemia Ya ahorita estamos con el problema del chikungunya y eso es lo que tratamos de evitar en los barrios Entonces le estamos diciendo a la gente que no tiran aguas a las calles que no hagan ningún tipo de quema de basura y tratar de que la gente vive lo más sano posible ¿Y lo del botadero? Y le decimos nosotros a los pobladores que ellos tienen un botadero cerca y ahí pueden depositar la basura cuando el camión de la recolectora no pase para evitar esas epidemias